Hoy día estamos viendo que el gobierno, los ministerios no se quieren reunir con la NFP porque consideran que hoy día es una NFP poco eficiente y poco proactiva en este respecto. Y por lo tanto creo que siendo eficiente, mostrándole a la autoridad que la NFP va a ser proactiva, endureciendo también las sanciones para las personas que cometan hechos delictivos dentro de los estadios. Ahí hay que ir de la mano con el gobierno para modificar o endurecer las leyes con estadios seguros. Pero también para los clubes, porque los clubes efectivamente hacen un esfuerzo grande. Yo fui parte de un club hasta febrero de este año y efectivamente hacemos o hacen los clubes un esfuerzo muy grande. Pero también hoy día hay que actualizarse. La sociedad, como comentábamos al principio, ha ido evolucionando en sus formas de cometer hechos delictivos. Los delincuentes, estamos hablando, no todas las personas, lógicamente. Y por lo tanto el fútbol también tiene que ir actualizándose y modernizándose a ese respecto. Y ahí tenemos todo el tema de la tecnología que hay que implementar. Tenemos diversos factores que en conjunto con el gobierno, porque también necesitamos del apoyo de ellos y es lo que nosotros vamos a buscar para poder solucionar este problema. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí cómo creo que hay que partir, hay que partir por identificar a los delincuentes antes que entren al estadio. Una vez dentro, ya están dentro. Es muy difícil hacer algo. Por lo tanto, hay que impedirles el ingreso. Y eso se hace, obviamente, con tecnología y trabajando de la mano con las autoridades. Lorenzo, le voy a repetir una pregunta que le hice a Fernando Aguada ayer para ver si podemos contrastar un poco ideas y respuestas. Le pregunté yo cuánto demora separar a la federación de la NFP siendo realista. y él dijo que hablar de que eso se hacía rápido era como una promesa vana electoral y que hablaba de cierta ignorancia en cómo se hacía, porque para él era un tema engorroso y no fácil de hacer. A ver, efectivamente, coincido con Fernando y creo que no solamente coincidimos en ese tema, coincidimos en varios puntos de nuestros programas. No estamos hablando del mismo idioma, básicamente. Y efectivamente, no es un proceso simple. Hay muchas cosas que se deben definir para que la separación sea efectiva, irreversible y sea jurídicamente adecuada. Pero además de eso, una vez que se separa la NFP de la federación, también hay que trabajar con la NFP para ver cómo financiamos la operación de la NFP, porque ese es un tema relevante. Hoy día la mayor cantidad de recursos que ingresan a la NFP viene por parte de los derechos de televisación y de la selección, de televisación de la selección y sponsors de la selección, básicamente. Y por lo tanto, hay que trabajar fuerte en eso, cómo financiamos, cómo se autofinancia la NFP, la liga, que va a ser un tema muy relevante. Y por lo mismo no puede ser un proceso rápido, no puede ser de la noche a la mañana. Nosotros lo que estamos proponiendo dentro de nuestro programa es que a los dos años creemos que es un tiempo razonable como para que las instituciones estén separadas. ¿Cuáles son a su juicio los principales defectos de la gestión de Pablo Milad? La verdad que yo no quiero puntualizar en Pablo Milad ni criticar a Pablo Milad. También hay que ser justo y decir que a él le tocó un periodo complejo, una pandemia que se sorteó, hay cosas positivas. Yo lo que creo es que hoy día hay que mirar hacia el futuro. Creo que tenemos que preocuparnos muy fuertemente de recuperar el valor de la industria, de recuperar el valor de nuestra liga, de recuperar la competitividad, de recuperar la gestión, de dotar a la NFP de un gobierno corporativo profesional que pueda cumplir los objetivos que antes estábamos comentando. Hay una urgencia hoy día que es la seguridad, que es de los primeros puntos que si nosotros somos los que resultan electos para comandar el próximo periodo nos vamos a preocupar inmediatamente porque es una urgencia, así como también vamos a empezar inmediatamente con el proceso de separación de la federación con la NFP. Y creo que el fútbol joven también tiene que ser una prioridad, lo mismo que el fútbol femenino, y para eso hay muchas cosas que se tienen que hacer. Hoy día, por ejemplo, no es posible que dentro del fútbol joven no haya posibilidad de tener programaciones claras, que los niños vayan volando al lugar donde tienen que jugar, aterrizan y se enteran de que el partido está suspendido. No puede ser que los proveedores, proveedores de hoteles, etc., no quieran trabajar con la NFP porque la NFP no cumple con los plazos de pago. Hay muchas cosas que arregla el fútbol femenino. No puede ser que no haya, por ejemplo, como hemos visto, ambulancias, que es parte del cuaderno de cargos que debe cumplir cada club. Y en eso la NFP no solamente tiene que ser punitiva, no solamente tiene que ser un ente que castigue, sino que tiene que ser un ente que acompaña a los clubes, que ayuda a los clubes, que apoya a los clubes. En todos los ámbitos que ya hemos hablado. Bueno, por ejemplo, Colo Colo, Católica, ya han expresado sus preferencias para esta elección. Pero yo recuerdo en alguna oportunidad un director, cuando yo estaba en la UDI, y decía, bueno, nosotros somos la UDI, somos un equipo grande. Y otro director le dijo, sí, pero nuestro voto vale dos nomás, como cualquier otro, de primera edición. Con esto te quiero decir que en el fondo, al final se ha visto que, por ejemplo, que cuando los clubes de primera vez se juntan, y que lo han hecho muchas veces, en muchas elecciones, pueden generar un bloque muy potente. Y ellos, por supuesto, tienen sus propios calvarios, sus propias miserias, llamémoslo desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que has detectado tú, por ejemplo, en esos bloques? En esos bloques, porque, claro, todos dicen, oye, la U va a votar por este, la Católica va a votar por este. Ya, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la primera B? ¿Qué pasa con clubes que hoy día están marcando la pauta, como Ñublense, como Curicó, como Palestino? ¿Qué cosas crees tú que están necesitando ellos como clubes para desarrollarse? Bueno, yo creo que eso redunda en algo que comentamos, que es acompañamiento. Yo vengo de un club, podríamos llamarlo del mismo tamaño, o de la misma dimensión que Ñublense, que Palestino, y lo que nosotros necesitábamos en ese minuto, cuando yo todavía estaba en el ejercicio de la presidencia de Ado Italiano, era, o lo que echábamos de menos, era el acompañamiento de la NFP. Cuando nosotros íbamos a presentar las directivas de funcionamiento para los partidos, sobre todo para los partidos de alta convocatoria, echábamos de menos que la NFP fuese de la mano de nosotros, fuese a apoyarnos a nosotros, no de la mano de Estadio Seguro o de la Intendencia, en el fondo. Y creo que eso es algo que la NFP tiene que cumplir, y tiene que desarrollar, ser un apoyo para los clubes, ser el sostén de los clubes en ese sentido. Y por lo tanto, con toda la experiencia que yo fui adquiriendo como presidente del club, en los 14 años que estuvimos en Ado Italiano, creo que tengo una cercanía y una empatía bastante importante con clubes como Ñublense, como los que tú comentabas, Palestino. En términos de los clubes de la primera vez, creo que hay también mucho que hacer en términos de acompañarlos nuevamente, de trabajar sobre las programaciones, sobre las programaciones para que sean más amigables, para que ellos tengan la posibilidad de llevar más gente al estadio también. Creo que ese es un tema muy importante y que hoy día se echa de menos, la verdad. Y creo que por ahí es donde creemos nosotros que podemos tener una fortaleza, dada la experiencia que tuvimos dentro de nuestra lista. Dicho sea de paso, hay gente como David Morales, que perteneció a Meripilla, como Iván Cisterna, que hoy día es presidente de San Luis, como Marcelo Molinari, que es de Fernández Vial. Entonces creo que tenemos harto experiencia y harto que aportar también a los clubes de la primera vez la experiencia que tiene específicamente cada uno de los integrantes de la lista, en los diversos ámbitos. Lorenzo, cuando, bueno, si usted gana la elección, se va a encontrar desde lo deportivo, le voy a enumerar solo algunos temas porque hay, son muchos más, digamos, pero se va a encontrar con Eduardo Berizzo, el entrenador. No sé si cuando usted asuma irá a seguir en su cargo Francis Cajigao, pero hoy está ahí. Se va a encontrar con unas selecciones menores que, siento yo, no trabajan todos los integrados que deberían trabajar. ¿Cuáles van a ser sus decisiones ahí? ¿Qué le parece ese panorama, que es el panorama de entrada que usted encuentra? ¿Necesita cambiarlo todo? ¿Necesita ratificar a Berizzo? ¿Cómo se va a parar frente a ese tema? Yo creo que es una muy buena pregunta porque me da la posibilidad de abordar tres temas distintos. Lo primero, que es Berizzo, creo que nunca es bueno, y esto abarca los tres temas, nunca es bueno que alguien llegue con la retroexcavadora y destruya todo lo que hay porque eso no es una buena política, apartamos de esa base. Respecto a Eduardo Berizzo, creo que lo primero que hay que hacer es entender qué es lo que se le pidió, cuáles fueron los objetivos que se le plantearon cuando se le trajo. A mí me parece un buen técnico, no creo que haya que cortar el proceso en este momento sin entender y sin conversar con él previamente respecto a todos esos temas que ya te comentaba. Y también teniendo en mente cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que le pidieron. Para mí, obviamente, el objetivo de la selección absoluta tiene que ser hoy día generar el recambio necesario y, obviamente, clasificar al Mundial. Ese es el objetivo que debe tener cualquier entrenador de la selección absoluta. En relación a Cajigao, la verdad es que cuando yo asuma, porque el presidente electo va a asumir en enero, a no ser que sea Pablo Milat, que se le daría continuidad, Cajigao entiendo que termina contrato en diciembre, por lo tanto, desde mi punto de vista, y lo dije públicamente yo y lo mantengo, no se ha visto justificado el rol del gerente deportivo en este momento, por lo tanto, no es un tema del que... ¿Sacaría ese cargo, Lorenzo? ¿Lo borraría o lo reemplazaría? No, yo creo que hay que ocuparlo bien. Pongámosle el nombre que queramos ponerle, gerente técnico, director deportivo, gerente de selecciones, pero hay que ocuparlo y hay que ocuparlo bien. Tiene que ser un ente que conecte las distintas instancias, el presidente, el directorio, con el técnico, con la selección absoluta y que además también dicte o se preocupe de que las pautas para la selección sub-20 y menores se cumplan. Eso es súper importante. Y en términos de las selecciones menores, creo que efectivamente tenemos que procurar que los mejores jugadores lleguen a las selecciones menores. No algunos, no solamente de unos equipos, no solamente por algunas particularidades, sino que sean los mejores. Y para eso lo que nosotros estamos proponiendo dentro de nuestro plan es que se hagan microciclos descentralizados. No solamente en Santiago. Por ejemplo, hacer microciclos en la octava región y en la cuarta región. ¿Para qué? Para que el chico de Arica o el chico de Puerto Montt, que probablemente le cueste venir a... Como ofrecen centros de... Digamos, centros de... Digamos, de... Como centros de... No sé si de prueba, pero... No permanentes. Ya, pero claro, una zona central... Exacto. Norte y sur. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que a esos niños que están en Arica, que están en Puerto Montt y que probablemente a lo mejor les cuesta, sobre todo a los más chicos, 15 años, les cuesta venir a Santiago, llegan a Santiago, se encuentran con otra realidad, puedan tener la posibilidad de ir a esos microciclos y de estar más cerca de sus casas y por lo tanto más cómodos. Pero por otro lado, y también es súper importante, que los entrenadores de la selección, también todo el staff de la selección, tenga la posibilidad de ver a más jugadores, y no solamente los que están en Santiago, los que están más cerca de Santiago, sino que tengan la posibilidad de ver los jugadores, como ya te decía, que están en Puerto Montt, que están en Arica, que están en los extremos, porque eso le va a dar la posibilidad a todas las selecciones, y no solamente hablando del fútbol masculino, sino que del femenino también, de poder ver más jugadores, de poder captar más jugadores, y captar a los mejores, no solamente a algunos. Para usted, decir que los representantes hoy tienen una alta influencia en el fútbol chileno, ¿es una exageración o una foto de la realidad? Yo creo que es una foto de la realidad, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, y por lo tanto, obviamente Chile no escapa a esa situación. Pero, ¿los límites quién los pone, digamos? ¿O es así nomás? No, los límites, efectivamente, los límites los va a poner la FIFA en diciembre, y nosotros, lo que estamos proponiendo dentro de nuestro plan de gobierno, es que esas situaciones se van a regular en base a lo que diga la FIFA, en el reglamento que va a salir en diciembre, y que se va a implementar al pie de la letra en Chile, en el fondo, en el fútbol chileno. Ayer, Fernando Aguad, se mostraba contrario al ingreso de carabineros al estadio, algo que pidió públicamente Pablo Milad. ¿Usted es de esa línea? Compartimos, nuevamente con Fernando Aguad, yo creo que no hay que pedirle a carabineros que haga lo imposible, en el fondo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos preocupamos de que los delincuentes no entren al estadio, y le pedimos a carabineros que entre y se encuentra con el Lumpen, con los delincuentes, insisto, no son todos, son algunos, pero entran. Que se encuentren con ellos dentro del estadio, lo que vamos a ver son enfrentamientos, y enfrentamientos bastante más complejos de lo que hoy día estamos viendo. Entonces, lo que hay que hacer, insisto, es trabajar en la línea de que los delincuentes y el Lumpen no entran al estadio, de prohibirles la entrada antes, de tener medidas disuasivas para que no se acerquen al estadio, y por lo tanto, que recuperemos el espectáculo del fútbol para la familia, que el fútbol vuelva a ser un espectáculo familiar, y por lo tanto, recuperemos el valor, recuperemos el fútbol, si ese es el concepto que está detrás. La última, el rol de Cecilia Pérez en su lista causó cierta sorpresa al principio, pero ¿a qué se debe y qué esperan de ella? Yo estoy muy contento y muy orgulloso de que ella haya aceptado la invitación que nosotros le hicimos. Si nosotros somos la lista ganadora, ella va a ser la primera mujer dentro del directorio de la NFP y la federación, y eso es motivo de orgullo y motivo de celebrarlo, en el fondo. El rol de ella va a ser un rol muy importante, dada la experiencia que ella tuvo, no solamente como ministra, sino que como intendenta también, porque nos va a aportar en los ámbitos de fútbol femenino, nos va a aportar en los ámbitos de seguridad, nos va a aportar en muchos ámbitos que podemos utilizar toda su expertise. Y no solamente ella, porque tenemos a David Morales que ya comentaba, ha sido asesor de Claudio Rebo cuando él fue intendente y estuvo también involucrado en todo lo que tiene que ver con estadios seguros, por lo tanto tiene mucha experiencia dentro de todos los ámbitos de seguridad. Y Iván Cisterna, presidente de San Luis, que también fue gobernador por la zona y que también le tocó estar del otro lado de la mesa y tiene bastante que decir dentro de todos los temas contingentes de seguridad. Oye, de mi parte una última, perdón, pero es que tengo una información y la quiero corroborar con usted. ¿Es verdad que Pablo Milad lo invitó a una mesa de unidad? Es una invitación que duró bastante poco. Efectivamente. Efectivamente. y nosotros aceptamos esa invitación. La aceptamos porque genuinamente yo creo que era lo adecuado para este momento del fútbol chileno. El fútbol chileno hoy día lo ideal hubiese sido que no hubiese una elección porque al final todo esto que es lo que hoy día estamos en exponer los distintos programas, en exponer los distintos puntos de vista es bastante desgastante, se generan divisiones, polarizaciones al interior del Consejo de Presidentes y la verdad es que hoy día la señal que a mi juicio debiésemos haber dado era la unidad, era que hubiese habido una sola candidatura, una sola lista y que por el bien del fútbol hubiésemos dado esa señal que para mí era bastante buena. Nosotros la aceptamos, después la propuesta se retiró de la mesa y obviamente... ¿Por qué? No sabría decirte, se retiró de la mesa. Y obviamente entonces nosotros decidimos ir con nuestra candidatura porque es la convicción que tenemos en el fondo que lo podemos hacer bien y mejor de lo que se ha hecho en estos últimos dos años. Lorenzo Andillo, candidato al sillón de Kielin, conversando en cooperativa en esta rueda de entrevistas para conocer las propuestas, los programas polacos. ¿Te quedó ganas de una más, Lorenzo? No, quizás muy corto. Si tú tuvieras la oportunidad de mañana, hoy día ganas, mañana te sientas en el sillón de Kielin, ¿cuál sería la primera medida, la número uno? La primera medida sería sentarme o provocar una mesa de trabajo con el gobierno, con las autoridades, para resolver o empezar a resolver el tema de la seguridad en los estadios para que el fútbol se pueda jugar y se pueda jugar en condiciones normales, como un espectáculo. Y la segunda medida sería iniciar la puesta en marcha del cronograma para separar la NFP de la federación antes de dos años. Perfecto. Perdón, cortito, si no ganaras y te invitaran a participar en esa mesa, ¿irías? ¿A qué mesa? A esa, pues supongamos que se hace una mesa, si gana, no sé, el señor Milad o gana Fernando Aguad y dice, sí, vamos a crear esa mesa, ¿participarías igualmente? Si es para aportar y por el bien del fútbol chileno no tengo ningún problema en participar. Ahora sí, Lorenzo, te agradecemos un minuto con cooperativa por venir acá y conversar con nosotros y entregar tu propuesta para el día martes. No, muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho esta posibilidad y un saludo a todos los que están escuchando. Éxito en todo, que estés bien.